Y hasta la fecha, por supuesto, se han otorgado créditos a través de la banca por el orden de los 5 mil millones de bolívares. Entonces, recientemente un acto con el presidente de la república. Digamos que hay avances en cada uno de los ejes que ya usted mostraba anteriormente, pero hay un tema importante, y eso lo decía el comandante Eterno Hugo Chávez en materia del turismo, y es el turismo social. ¿Cómo se va a abarcar tomando en cuenta el tema de la mayor suma de felicidad posible al pueblo venezolano? Porque hay muchos venezolanos que dicen, oye, a mí me sale muchísimo más caro ir para el Canaima, ir para Roraima, o visitar algunos espacios hermosos de Venezuela, que irme para el exterior. ¿Cómo potenciar ese turismo social que también sea, digamos, tergiversado los montos reales para poder hacer turismo en nuestro país? Sí, bueno, efectivamente, el segundo gran objetivo estratégico del motor es garantizar la inclusión social. Y, obviamente, para que tengan oportunidades los habitantes del territorio nacional, acceder a los patrimonios naturales y turísticos que tenemos en toda Venezuela. Obviamente, la política de turismo social es una política del gobierno bolivariano, desde nuestra ley hasta la materialización de la acción por orientación del plan de la patria. Entonces, efectivamente, nosotros ya iniciamos acciones conducentes a materializar el turismo social, no solamente porque está en la ley, sino porque es una responsabilidad política del Estado venezolano y está en nuestra Constitución. Garantizar también el acceso al esparcimiento. Gracias.